Sí, claro, la afición siempre está ávida de buenos resultados, de que el equipo juegue bien, en fin, de muchas cosas, así que tendremos la oportunidad de hacerlo y sabiendo que con los resultados todo se puede revertir. Esta selección ha hecho un buen grupo en lo poco que tenemos, hay gente joven que ha tenido mucho tiempo juntos, así que el grupo es muy bueno, muy humilde para trabajar, con mucha intensidad y tenemos un objetivo muy claro. Pero no vamos a hablar nada del tema, no sabemos nada, solamente vamos a hablar de Copa Oro. En particular siempre se hace buen papel y hoy no se pudo, así que esperemos que se haga una buena Copa Oro. No creo que no se jugó mal, simplemente los resultados no han ido con ellos, igual arriba no han sido muy contundentes, pero bueno, esperemos que esa rachita pase.